Vamos a jugar una final del mundo otra vez y eso para Argentina es impresionante. Después de que Holanda en cuartos calentara el partido contra Argentina, menospreciando a Messi, ahora lo hace Francia. Una rogancha no, sí, una oportunidad más, como la vine buscando durante toda mi carrera. Y vamos a ver con detalle qué han dicho desde la selección gala respecto a Leo Messi. Todos queremos ser campeones y queremos que se nos dé y terminara de la mejor manera. Así es, desde la selección francesa ya calientan la final contra Argentina. Aurelien Chouameni habló después de la victoria que metió a Francia en la final, ganando 2-0 a Marrocos y dejó una frase que seguramente tendrá repercusión en la concentración de la selección argentina. Al joven mediocampista le dijeron que Antoine Griezmann había asegurado que Lionel Messi era el mejor del mundo y no dudó en afirmar entre risas lo siguiente, para mí es Kylian el mejor y lo va a demostrar el domingo. Chouameni además destacó que Messi y Mbappé, las grandes estrellas de la final del Mundial de Qatar en la selección argentina y francesa, son dos jugadores increíbles, aunque resaltó que el partido lo juegan 22 jugadores. El centrocampista del Real Madrid, indiscutible en este Mundial para Didier Deschamps, señaló tras la victoria contra Marrocos lo siguiente, muy contentos de tener la oportunidad de jugar contra Argentina y admitió que jugar la final de un Mundial es un sueño para él, porque este tipo de encuentros son increíbles y hacerlo contra Messi es mejor, porque es un gran jugador. Además agregó lo siguiente, es complicado de marcar, pero todos vamos a trabajar juntos para lograrlo, vamos a hacer un plan, recuperar bien y trabajar para ganar este partido porque estará Messi, pero también tiene a su lado otros 10 jugadores, así lo aseguró Chouameni, quien además ensalzó a los demás pupilos de Scaloni, por lo que vaticinó un partido difícil. Por tanto, más de lo mismo después de la previa en el partido de cuartos contra Holanda, cuando jugadores como Virgil van Dijk, exjugadores como Van der Bar y el propio Louis van Gaal señalaban que Leo Messi, por ejemplo, no defendía, que no corría y que eso lo iban a aprovechar. Luego en el partido se demostró que Leo Messi les cayó la boca y en este caso, Messi podría cerrarle la boca también a Chouameni cuando este asegura que Mbappé es mejor que Leo Messi, cómo se puede comparar a un jugador que apenas está en el inicio de su carrera deportiva con todo lo que ha hecho Leo Messi a sus 35 años, eso es algo que tendrá que verse cuando Kylian Mbappé esté ya en las postrimerías de su carrera deportiva, pero bajo nuestro punto de vista es un comentario que sobra, aunque él pueda decir lo que quiera y además peligroso porque Leo Messi se entera de todo, está muy pendiente de la previa, de lo que dicen los rivales y le gusta que le respeten, así lo dijo al final del partido contra Holanda cuando cargó contra Weckhorst y Louis van Gaal. Veremos cuál es el siguiente en la selección francesa en atizar directa o indirectamente a Leo Messi, el único que se ha comportado como un señor y que puede hablar con propiedad en ese sentido es un Antoine Griezmann que compartió vestuario con Leo Messi y pudo comprobar que realmente es el mejor futbolista del mundo. Y ahora queremos saber vuestra opinión, ¿qué os parecen las palabras de Chubomeni? ¿Piensas también como él que Mbappé es mejor que Leo Messi? ¿O la pulga está por encima del francés? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios.